Todos nuestros servicios en línea se encuentran disponibles para la comunidad académica las 24 horas del día, como se dice anteriormente. La biblioteca online 24 horas es un gran beneficio en tiempos de cuarentena ya que nos permite complementar la información que se nos está brindando desde la universidad de manera virtual y nos permite adquirir nuevos conocimientos en vía web y también mitigar un poco la ansiedad que estamos presentando a través de la adquisición de nuevos conocimientos que nos brinda este portal web mediante la universidad. El rector se ha preocupado muchísimo porque los estudiantes tengan acceso a la mayor cantidad de información actualizada, información que es de uso real, uso por pares académicos. Entonces eso nos ha permitido tener una distribución muy, muy concisa de las bases de datos y de todo el sistema que tenemos en la biblioteca online en este momento. En la plataforma podemos encontrar todo tipo de recursos. Tenemos el repositorio institucional que está compuesto por todas las tesis. En este momento tenemos más de 6.000 tesis aprobadas y subidas en el repositorio, tesis de pregrado, tesis de posgrado y con eso también hacemos parte de la red de red en todo Colombia. Me parece que la metodología implementada por la biblioteca online 24 horas ha sido la indicada en temas de investigación y también nos ha ayudado en el momento de ser un distractor debido a temas de lectura en estos tiempos de cuarentena. Leer es importante, por eso quería agradecerle a la biblioteca online 24 horas por su servicio. Gracias por ver el video.